Hola, esto es Aquí América, la revista de actualidad del continente de France 24. Soy Reu Blanco a continuación, las noticias más importantes de las Américas esta semana. La OTAN cumplió 70 años y lo hizo con Rusia en el centro de sus preocupaciones y en medio de críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países miembro por lo que considera la falta de apoyo financiero al organismo. Protestas en Brasil en el aniversario número 55 del golpe militar contra el entonces presidente Joao Goulart. Los ciudadanos salieron a las calles de Río de Janeiro, Brasil y a San Pablo para manifestarse contra el llamado del presidente Jair Bolsonaro a conmemorar esta fecha. Y en Estados Unidos, los ciudadanos de Chicago eligieron por primera vez a una mujer afroamericana y abiertamente homosexual para gobernar la tercera ciudad más poblada del país. Lori Lightford se impuso con el 74% de los votos. Comenzamos en Estados Unidos porque se cumplieron 70 años de la creación de la organización del Atlántico Norte OTAN. Los 29 ministros de exteriores de la organización aprobaron un paquete de medidas destinados a incrementar su presencia militar en el Mar Negro, que se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre Occidente y Rusia. El objetivo de este paquete de medidas impulsado por Estados Unidos es mejorar la formación de fuerzas marítimas y guardacostas de Georgia a Ucrania, visitas a puertos, realizar ejercicios militares y un mayor intercambio de información. La OTAN tomó esa decisión en una reunión en Washington donde el Kremlin volvió a aparecer como principal amenaza, aunque también estuvieron entre los temas principales ciberataques y China. Conozcamos más sobre la historia de ese organismo. El 4 de abril de 1949, el Tratado del Atlántico Norte se firmó en Washington, D.C., dando a luz a la OTAN. Fue un pacto militar, pero también una alianza de valores compartidos para contrarrestar la amenaza soviética en la Europa de la posguerra. Si hay algo inevitable en el futuro, es la voluntad de los pueblos del mundo por la libertad y por la paz. A lo largo de los años, la OTAN ha resistido innumerables tormentas, ambas dentro de la alianza, como la retirada militar de Francia en 1959, y externamente como la crisis de los misiles cubanos en 1962 o la de los euromisiles en 1979, y se sigue expandiendo. Desde su fundación, la lista de miembros ha pasado de los 12 originales a los 29 de hoy, con Macedonia del Norte listo para convertirse en el número 30. Crisis de identidad de la posguerra, pero después de la caída de la Unión Soviética en 1991, la OTAN tuvo que volver a evaluar su misión y justificar su existencia. Esto llevó a la primera incursión de la alianza fuera de su esfera geográfica, ahora una de las mayores críticas lanzadas al grupo. La OTAN intervino en las guerras yugoslavas, bombardeando Bosnia-Herzegovina y luego Yugoslavia. Y a principios de siglo, la alianza enfrentó una de sus pruebas más grandes, un ataque contra uno de sus miembros. El artículo 5 de la Carta de la OTAN dice que un ataque armado contra un miembro es un ataque contra todos. La primera y única vez que se invocó este artículo fue el día después de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, en 2001. Los miembros de la OTAN se unieron y fueron a la guerra con Estados Unidos en Afganistán. Las tensiones y el cambio de la asociación transatlántica. Cuando la OTAN está entrando en su octava década de existencia, la fe en la organización se está agotando. El pilar de la OTAN, Estados Unidos, se ha convertido ahora en su mayor escéptico, ya que el presidente Donald Trump amenaza con abandonar la alianza por completo. La crisis más importante que enfrenta la OTAN es la ausencia, por primera vez en su historia, de un fuerte presidente estadounidense que crea en la OTAN. Trump ha criticado repetidamente a los aliados por no cumplir con sus promesas de gastos de defensa. Tiene un problema particular con el artículo 5, argumentando que Estados Unidos solo deberían proteger a los países que contribuyen. Este criticismo ha puesto el futuro de la alianza en territorio inexplorado, mientras los miembros buscan una forma de adaptarse a esta nueva era o arriesgan el fin de uno de los pactos más antiguos del mundo. En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente afina al gobierno de Nicolás Maduro autorizó que sea levantada la inmunidad del proclamado presidente interino Juan Guaidó. De igual forma, autorizó la realización de un juicio penal en su contra. Estas son algunas de las medidas que el gobierno ha tomado contra el líder opositor en los últimos meses. Solo unos días después de jurar como presidente interino, el Supremo le prohibió salir del país y congeló sus cuentas. Las medidas impiden al dirigente político realizar también operaciones comerciales. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, detienen a Roberto Marrero, director de su despacho, luego de allanamiento de su residencia. Nicolás Maduro acusó de terrorismo a Guaidó tras un apagón que afectó a gran parte del país. La Contraloría General lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años. La oficialista Asamblea Constituyente lo despojó de su inmunidad parlamentaria y autorizó a la Suprema Corte enjuiciarlo por haberse proclamado presidente encargado de Venezuela. Las Fuerzas Armadas de Brasil recordaron el golpe de estado de 1964 que dio paso a una dictadura de 21 años en el 55 aniversario del derrocamiento del entonces presidente Joao Goulart. Cientos de manifestantes que gritaban consignas como dictadura nunca más salieron a las calles de las ciudades más importantes de Brasil, una fecha que el presidente Jair Bolsonaro pidió conmemorar en los cuarteles. En Río de Janeiro unas 2.000 personas se manifestaron en una plaza emblemática del centro, mientras en Sao Paulo algunos cientos se juntaron en el Parque Ibirapuera, la mayoría llegados a las víctimas de la dictadura. Valeria Sacone, nuestra corresponsal en Río de Janeiro, estuvo en la manifestación de esa ciudad y nos envió el siguiente reporte. Estamos en el centro de Río de Janeiro, en la plaza de Cinelandia, donde en este momento centenares de personas están protestando contra la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro de celebrar o rememorar el día en que hace 55 años empezó la dictadura en Brasil y vamos a preguntar a una de las personas, hola, buena tarde. Hola, buena tarde, ¿por qué está aquí hoy? Porque es un deber cívico para nosotros estar aquí. Es absurdo que alguien quiera y que ordene conmemorar algo que para nosotros fue una dictadura sangrienta. En la que personas, los ciudadanos brasileños fueron asesinados, torturados, desaparecidos. Un periodo negro en el país. Nosotros creíamos que ya éramos libres y hoy estamos aquí diciendo que no, no queremos que eso vuelva, nunca, nunca más. La resistencia cultural es muy necesaria. Mucha gente que votó por Bolsonaro está arrepentida por sus barbaridades. Hoy uno de los portavoces del gobierno de Jair Bolsonaro ha difundido un video oficial en el que un presentador dice que el golpe de 64 aconteció para contrarrestar una supuesta dictadura comunista. La difusión de este video ha exacerbado aún más la polémica aquí en Brasil. A continuación, otras noticias destacadas en Aquí América. En Brasil se celebró la mayor feria de armas de América Latina. Unas 450 empresas de todo el planeta se dieron cita en Río de Janeiro y esto luego del decreto aprobado por el presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza la posesión de armas. Decenas de chilenos reclamaron el fin del actual sistema de pensiones del país basado en la capitalización individual y piden que se cambie por un modelo de reparto solidario financiado entre trabajadores, empleadores y el Estado. El presidente uruguay, Tabré Vázquez, destituyó al ministro de Defensa y a la cúpula del ejército en medio del escándalo luego de conocerse que integrantes del Tribunal de Honor Militar no advirtieron a la justicia sobre el asesinato de un miembro del grupo Tupamaro cometido en 1973 en la época de la dictadura. El nuevo ministro será José Payardi. 37 años después de la guerra de Malvinas, la tensión entre Argentina y Reino Unido continúa. El gobierno de Mauricio Macri y grupos de excombatientes llevaron a cabo un emotivo homenaje a las víctimas con vigilias y actos conmemorativos en todo el país para honrar a las víctimas. Gloria y honor a los héroes de las Malvinas. Entonaban cientos de militares este martes luego de 37 años del fin de la guerra entre Argentina y el Reino Unido por las Islas de las Malvinas. El presidente argentino, Mauricio Macri, dice que la soberanía no es un asunto a negociar. El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es un reclamo legítimo e irrenunciable que nos une a todos los argentinos más allá de nuestras diferencias. Y lo vamos a hacer apelando a las herramientas del diálogo, la construcción de confianza y el respeto del derecho internacional. El homenaje comenzó con una misa en la que se distribuyeron más de 600 rosarios marcados con los nombres de los combatientes fallecidos y la instalación de una placa en Buenos Aires. La paso la mayor parte del tiempo mirando el casco, porque no puedo dejar de mirarlo, lo que hizo para resistir que me volara la cabeza las izquierdas de la bomba. Las Malvinas siguen generando tensión entre ingleses y argentinos, a pesar de que el presidente Macri y la primera ministra, Theresa May, han reconocido a un centenar de combatientes argentinos que fueron enterrados como desconocidos. La disputa sobre la soberanía territorial que estalló el 2 de abril de 1982 en el sureste austral aún continúa. La guerra dejó más de 1.700 argentinos muertos, duró 73 días y culminó con la rendición de Buenos Aires. Continuamos en Chicago, Estados Unidos, porque los votantes eligieron por primera vez a una mujer afroamericana y abiertamente homosexual para gobernar la tercera ciudad más poblada del país. La outsider Lori Lightfoot se impuso con el 74% de los votos y gobernaría una ciudad que a menudo ha sido epicentro de violencia y segregación racial. Más en el informe de Federico Cuevar-Berena. Es la ganadora de una elección histórica para Chicago. Lori Lightfoot se convirtió en la primera mujer afroamericana y abiertamente homosexual en ser electa alcaldesa de la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos. La exfiscal federal de 56 años, que se define como una progresista reformista, nunca ocupó un cargo electo y derrotó a la histórica dirigente demócrata, también afroamericana, Toni Preckwinkle. Ahora deberá gobernar una ciudad marcada por episodios de violencia y segregación racial. Están viendo una ciudad renacer, una ciudad donde no importa de qué color seas, donde no importa qué tan alto seas, donde no importa a quién ames, siempre y cuando lo hagas. El discurso de cambio de Lightfoot ganó impulso entre una población desencantada con los políticos tradicionales. Chicago enfrenta problemas de desigualdad económica entre el centro y los barrios y violencia con armas de fuego. Además, según un estudio de la Universidad de Illinois, es la ciudad más corrupta de Estados Unidos. Es necesario limpiar el ayuntamiento. Pienso que necesitamos algo nuevo. Requerimos nuevas ideas. Espero que la ciudad pueda tener muchos cambios, especialmente con la violencia y todo eso. El desafío no será fácil para Lightfoot. Más de 550 personas fueron asesinadas en Chicago el año pasado por la violencia de pandillas, principalmente alimentadas por el tráfico de drogas y, en su mayoría, en barrios afroamericanos de bajos recursos. Hasta aquí esta emisión de Aquí América con las noticias más importantes de nuestro continente. Recuerde visitarnos en nuestra página web france24.com. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!